Un trabajo en conjunto que permitió la limpieza de la institución educativa Francisco Lizarzaburu del distrito El Porvenir. Durante la jornada se recogieron 50 bolsas con basura dentro del colegio y sus alrededores. Se recolectó 50 bolsas de basura en pesos, son 250 kilogramos, y se pudo de esta manera participar en la concientización de cuidado medioambiental en el marco de la Semana de la Educación Ambiental. Aces Estar es una agrupación de estudiantes voluntarios que también trabaja con la ONU con el propósito de cumplir las ODS de la ONU, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para mitigar el cambio climático. La actividad se desarrolló como parte del programa de la Semana de la Educación Ambiental. Participaron estudiantes del Centro Educativo y voluntarios de Aces Estar, de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Aces Estar también tiene planeado hacer más servicios voluntarios en cuanto a reforestación. También se tiene plan de reforestar alrededores de los colegios o generar áreas verdes internas para que también se logre el propósito del cuidado del medioambiente. Cabe indicar que estos voluntarios también participan de acciones ambientales, cuyo fin es preservar la tierra. ¡Aces Estar! ¡Solvemos la tierra que va a la seca! ¡Los estudiantes como nación ahora!